Pagamos dos pasos. Bien. Cecilia, dos pasos. Ah, muy bueno. Eso, boludo, eso la va a romper. ¿Verdad? ¿Mirás? ¿Por qué miras? Porque el... Ah, porque parece... ¿Eh? Un verbo. No lo había pensado. El dólar, las estradas para Barbie, Messi en Miami, es demasiado fuerte, no puedo con este mundo tan fuerte. Tranqui. El amor es muy fuerte. Sin beso, te dije sin beso.